La mexicana de 52 años pasó de vender tamales en un puesto en la ciudad de Poenix a uno de los eventos más importantes del mundo del deporte. Imelda Harley nació en Sinaloa y cruzó la frontera cuando tenía 14 años. La cocinera y emprendedora será la vendedora oficial de Super Bowl que se celebrará el próximo 12 de febrero. Hasta hace siete años, Imelda Harley, vendía tamales frente a una lavandería en Poenix, este año estará en el Super Bowl, como vendedora oficial de uno de los eventos más importantes del mundo del deporte. La gran final del fútbol americano en Estados Unidos representa un momento de orgullo para esta mexicana de 52 años que cruzó la frontera cuando tenía solo 14 años. Tras su llegada a Estados Unidos, la sinaloense permaneció varios años en San Diego hasta que se mudó junto con su familia a la ciudad de Poenix, Arizona, en donde comenzó a escalar su negocio gracias a diversos programas de apoyo y capacitación como el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior, CEME. Imelda, aún, no cuenta con un restaurante fijo, sin embargo, espera pronto hacer realidad de este sueño. Mi mayor sueño es poder vender los tamales en mi propia tienda y construir un lugar con nuestra propia cocina. Quiero que nos demos a conocer, mostrar nuestra visión y llegar a los espectadores, comenta Harley a una publicación de circulación internacional. Los tamales de Imelda, no son los clásicos tamales mexicanos, sino combinaciones de sabores latinoamericanos y de otras culturas como la India y la japonesa. La emprendedora y cocinera asegura que cuando con más de 20 sabores, que seguramente deleitarán al público del Super Bowl que se celebrará el próximo domingo 12 de febrero. Tengo 22 variedades de tamales, muchos de ellos de mi propia inspiración, como son los tamales de camarón con curry y leche de coco, concluyó la mujer, quien busca inspirar a otras mujeres a recordar que se puede salir adelante.